¡Sorprende a todos tus invitados con esta ensalada con mayonesa! Voy a empezar añadiendo una zanahoria cocida a este bowl, cortada en cubitos, ¿ven? Aquí tengo tres cucharadas de guisantes, tres cucharadas soperas, ¿lo ven? Y también tres cucharadas soperas de maíz, así. Y aquí tengo tres patatas hervidas, cortadas en cubitos, y están suaves, ¿ok? Para hacer esta receta aquí vamos a mezclar todo muy bien, y vamos a dejar que se integre todo muy bien. Ahora vamos a agregarles unas aceitunas al gusto, cortadas en rodajas, y también tenemos aquí huevos, son seis huevos en rodajas. Lo vamos a poner todo junto. Y ahora le vamos a agregar una cucharadita de té de ají en hojuelas para darle ese saborcito picante, ¿ven? Y una cucharadita de té de orégano, no puede faltar el orégano. Muy sabroso, en serio. Y vamos moviendo con cuidado. Tiene que quedar todo enterito, ¿ven? Esta ensalada es la ensalada, ¿ven? Es muy sabrosa, es deliciosa, y si querías algo diferente, pues esta ensalada es la perfecta para el almuerzo, ¿ven? Háganlo en casa y sorprendan a su familia, a sus invitados. Si recibes amigos en casa, haz esta ensalada y les va a encantar. Aquí tengo 500 gramos de mayonesa. La ponemos aquí. Y son 500 gramos de mayonesa, pero si quieres, puedes usar más, ¿ok? Aquí vamos moviendo. Amigos, adoro la ensalada cuando queda así. La mezclamos muy bien, así, ¿ven? Para que quede todo bien integrado. Amigos, un detalle aquí es que cociné la patata y la cociné por 6 minutos para que no se ponga tan suave y tampoco quede cruda. Tienes que medir el tiempo. 7 minutos, 6 minutos son suficientes. Y ahora le voy a agregar hierbas frescas. No puede faltar, es un ingrediente crucial aquí. Así, hierbas frescas. Ahora vamos a mezclar. Miren, ya lo mezclé muy bien aquí. Está todo mezcladito. Ahora lo voy a traer a otro recipiente para poder decorarlo y que quede bien bonito en la mesa. Miren, esto aquí queda bien presentado, queda colorido. Lo vamos a mover así. Y miren, amigos, ya da hambre, solo verlo da hambre. ¡Qué ganas de comer! Miren, está listo. Le pondré aquí otra decoracioncita y miren eso. ¡Qué maravilla, amigos! Y llegó la hora que siempre esperamos. Tomaré un poco. Vean eso. ¡Qué maravilla!